Música Hoy, 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 hoy Me duele la escena de la niña, sigo en pulcadera Cuando ya baila la cumbia, desvará hasta la cadera Cuando sabe que hay un baile, es una primera llegada Y se va a tocar todos los que se desesperan Cuando sabe que hay un baile, es una primera llegada Porque es de su visión, es de su canción de la niña Aquí hay una canción, que te quiere bailar Y cuando termina baila, ella quiere más y más Cante, sí que tiene aguante, cante No hay quien la aguante, cante Sí que tiene aguante, y ella quiere más y más Cante, sí que tiene aguante, cante No hay quien la aguante, cante Sí que tiene aguante, y ella quiere más y más Cante, sí que tiene aguante, cante No hay quien la aguante, cante Sí que tiene aguante, y ella quiere más y más Cante, sí que tiene aguante, cante No hay quien la aguante, cante Sí que tiene aguante, y no se canta de bailar Cante, sí que tiene aguante, cante Sí que tiene aguante, cante No hay quien la aguante, cante Sí que tiene aguante, y ella quiere más y más Cante, sí que tiene aguante, cante No hay quien la aguante, cante Sí que tiene aguante, y no se canta de bailar ¡Vamos a bailar! Ahí está, ahí está comadre Saluditos para el regidor Y su comitiva Órale, ahí están los saludos Salud comadre Órale, seguimos avanzando, seguimos avanzando Como hace más Saluditos, saluditos allá para todos esos invitados de esta tarde Que la pasan bien Allá para toda esa gente bonita que viene de diferentes lugares Pásela bien, diviértase Seguimos avanzando Seguimos con más temas Algo bonito, algo sabrosón Esto dice Así Especialmente A otros, antes D segmentos A los santos